El ganadero profetero del rancho del calcio y los domillos, ¿cómo les ha ido aquí en la expoferia ganadera de Mazatlán 2014? Es normal, todos los años aquí estamos poniendo ganado. ¿Están en vento ahorita el ganado aquí en los vaquillos? La mayoría está en vento y algunos están abajo en la expociación. Bueno, pues para que la gente sepa y que puede venir a comprar aquí, pues aquí en los vaquillos, ¿qué peso tiene para ahí la marca? El que yo traigo es Bramban. Bramban, ¿esa marca es buena? Con el ganado de carne. De carne, ¿eh? Para exportar. Sí, ¿verdad? En cuanto al ganado lechero también hay aquí. Sí, hay un ganado lechero que viene haciendo el ganado suizo, el ganado. El suizo es el ganado que gusta. Ahí estamos viendo, ¿verdad? Que está en la expoición, ¿verdad? Que cuando los ganaderos se forzcan, se van a comprar aquí. Para que la gente sepa y... No cabe lo juro para que es verdad. De 15 mil a 30 mil pesos dependiendo de la... ¿El de la carne de... para...? Del tamaño o la raza del ganado. Y en cuanto al ganado lechero, las vaquillas... También, de 15 mil a 30 mil pesos. ¿A qué van a estar ustedes? ¿Hasta qué día? Hasta el... hasta el domingo. Viene siendo 2 de... de junio, ¿no? ¿Cuál es su nombre? Manuel Reymundo Magaña Azul. Bueno, pues si viene a la expo ganadera Mazotán, puede venir aquí a la expoción del rancho del Cactus Los Lomillos. Propietario y ingeniero Reymundo Magaña Azul y hijos. Creador de ganado Bramban. Feria Ganadera Mazotán 2014.